Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después, que pasen muchas cosas Que se está arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber, que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después, que pasen muchas cosas Que se está arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber, que no hay remedio Diciembre me gustó, pa' que te vayas Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace, que me hace tanto mal Oh, 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 oh